de aquí como siempre Nuestros favoritos ¡Excelente! Gracias, bien y de buenas agradecida, bendecida siempre por la oportunidad ya tanto tiempo y espero la verdad de los momentos más importantes para mí en la semana es compartir este rato con ustedes ¡Ay, bien! Nosotros también nos encanta tenerte aquí para hablarnos aparte de un tema muy bueno ¡El... ¡Bienvenido! ¡El presente! Es que me quedé con la palabrita, ahí está ya sabéis, antes de entrar Sí, miren yo les quiero decir algo que si bien es cierto, es recurrente que lo escuchamos de que, ¡sonríe! ¡No te preocupes! ¡No pasa nada! Bueno, yo creo que se quiere ver Sí, pero que no te cuesta trabajo Oye, fíjense que es algo bien importante Bienvenido al presente yo les voy a decir algo que para mí es básico ustedes quieren conocer a alguien que de verdad disfrute los momentos es alguien que es feliz Cuando tú ves a alguien feliz es que definitivamente en este momento en este momento en el que estamos nosotros se debe de apreciar la existencia no tenemos conciencia de que respiramos no tenemos conciencia de muchas cosas sin embargo, es elemental saber que si no tenemos esa conciencia no podemos pensar en lo que va a venir y les voy a decir una cosa ¿Qué nos dicen sobre todo los abuelos? Mi hijita, vive, mira que vas a llegar a mi edad Exacto No te preocupes, mi George déjalo pasar Nos pasamos el día escuchando recomendaciones para nuestro bienestar o darle recomendaciones a los demás para que no se preocupen pero la pregunta sería ¿Vive en el presente? Exactamente Realmente es algo que estemos en conciencia ¿Qué sucede? En nuestro cerebrito estamos constantemente con pensamientos Los pensamientos estamos dándole toda la autoridad todo el derecho de hacer con nosotros lo que le dé la gana Entonces te dice Pam, yo quiero que hoy estés enojada y en este momento, Pam, vas a estar enojada Y te enojas Está bien pensamiento, estar enojado Mi George, yo quiero que mantengas esa sonrisa porque te ves extraordinaria Me limita Me limita Y mi George dice Me limita Pero de todas maneras aquí la tengo Lo que sucede es que queremos entender todo lo que tenemos en la cabeza Mire El ser humano siempre en nuestro presente estamos haciendo esto Estamos jalando el pasado y estamos deprimidos Estamos entonces en el presente y entonces estamos pensando en el futuro que nos angustia Entonces tenemos depresión y tenemos angustia Entonces en el momento en que tú quieres tomar una acción para decir A ver Me relajo O sea, todo Pero no puedo por lo que tengo en mi cabeza Y me dicen que deje de hacer eso para entonces disfrutar Exacto Nos rebasan esas cosas Sí, pero hay personas más aprensivas que otras, ¿no? Hay personas que es mucho más difícil para ellas el soltar el pasado o el dejar de pensar en el futuro y mejor mantenerse en el presente Yo creo que es es una etapa difícil el soltar lo que ya viviste muchas veces han sido cosas fuertes cosas importantes en tu vida pero si hay que hay que salir de eso es para vivir el presente y no estarse mortificando por el futuro Tienes toda la razón sin embargo no hay justificación alguna hoy en este momento en este momento si guardáramos unos segundos de silencio apreciaríamos en donde estamos sentados apreciaríamos nuestro cuerpo si tiene alguna dolencia nuestro entorno nuestros compañeros pero no tenemos esos silencios en esos silencios los estamos ocupando en un pensamiento equivocado y les voy a hablar de un caso muy, muy claro que ha pasado y que todos de alguna manera escuchamos o leímos las historias del holocausto las personas que cuando estaban rumbo a ser ya aniquiladas acabadas por su vida en el transcurso que ellos caminaban y hay historias de veras fantásticas de que el solo voltear a ver una hoja donde caía el rayo de la luz de una mañana eso les hacía una leve esperanza el encontrarse una colilla de cigarro en el transcurso el encontrarse un abrigo aunque supieran que van a morir eso les daba esperanza ese tipo de situaciones son las que nosotros olvidamos y entonces decimos es que me invade tantas cosas no queramos ser porque mira una de las cosas volviendo al presente no tratemos de que nos sintamos es que soy multitasking lo hemos platicado y soy bueno hago un buen de cosas y aparte las hago bien felicidades pero no está bien no está bien porque entonces no estoy percibiendo lo que quiero que es mi interior mi paz hay veces que mucha gente precisamente así hablando de los multitask o sea que de repente hacen o trabajan mucho o están viviendo como toda la cuestión laboral todos los días pero de repente se olvidan de vivir y fíjate que eso fue lo que recientemente me dijeron un amigo precisamente me dijo es que tú ya no sales ya no sé qué y yo no yo digo bueno ya no sales no sé qué y dice espero y cuando te des cuenta no sea demasiado tarde ¿no? o sea como que no disfruta el momento pero bueno una cosa es ser eso o sea multitask multitask pero es exagerado ¿no? o sea cuando toda la gente si está muy metida en su trabajo y está todo el día y está encerrado en una oficina y así eso sí es cierto que no disfruta del presente claro y se le llama también lo burnout el burnout estás quemado con esa energía y ese deseo de que es tu vida hay gente yo como coach de CEOs que de veras no hay manera que los muevas de su vida están trabajando los 365 días del año y trabajan mínimo 12 horas y viajan que sea China que sea viajan de continente a continente donde se pasan 2-3 días viajando 15 días y se regresan ¿cómo les puedes decir a esa gente que haga otra cosa que a lo mejor en el camino hay un libro pero tienes un camino o vuelos de 20 horas lo que sucede es que es tanta también nuestra avaricia y nuestro deseo de tener y hacer que entonces pierdes el significado de las cosas y créanme no es un cliché más valiosos en esta vida es ese momento por eso hablaba de ese momento de pensamiento en donde te cae más y es como dices cuando estamos hablando y de repente hay silencio como que dices esa es la paz que no estamos acostumbrados es como cuando estás en tu casa y escuchas la bomba y de repente puedes estar viviendo con el ruido de la bomba del agua y cuando se calla es como eso es un clarísimo ejemplo muchos tenemos el ruido de la bomba que se hace constante ahí está y de repente se para y ese es el momento en donde te das cuenta de lo que es el universo miren yo les voy a decir unas recomendaciones que son muy importantes porque son parte para lograr el bienvenido a nuestro presente fíjense primero cuiden sus pensamientos cuidenlos ¿cómo los podemos cuidar? miren la manera la manera que yo considero que pueda ser la correcta es que guarden silencio no sean tan apresurados dense el tiempo de no tratar de resolver todo exacto no lo van a resolver aunque por eso hablamos de multitask o sea no crean que eso los hace o si los hace sentir bien pues está bien es su personalidad pero no es lo necesario en esta vida cuidenlo con base en lo que van a ir recibiendo en el momento es el momento dos cuando estén con sus amigos disfruten el momento disfruten pero cuiden sus palabras sí y hay una frase que creo que va mucho con eso de que disfruta tu presente como si fuera ¿cómo va? como si fuera el último día exactamente exactamente ahora el tercero si están en un grupo de amigos cuiden su comportamiento porque estamos hablando del presente cuarto si tienen algún problema cuiden sus emociones cinco si tienen éxito cuiden su ego sí muy importante miren y si tienen problemas cuiden su frustración frustración desavenencias dolores son los que o sea es que esto me hace sentir muy bien yo tengo un buen así te dicen tengo un buen de bronca pero mira que fuerte que bien no 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 cuáles son deséchenlas no es necesario guardarlas para que las guardas ahora es que tengo que pensar en el futuro si no están bien en el futuro yo les aseguro que no van a ser un buen futuro en este presente tienen que disciplinarse tienen que tener actitud y tienen que tener buenos hábitos y también que se te resbale todo lo que pasa a tu alrededor en esta ocasión porque por ejemplo se nos olvida eso o sea el vivir el presente pero hay ciertas personas o ciertas situaciones que se nos presentan y que nos hacen ahí como tambalear o caer en su rollo ¿sabes? como encima de la vibración de la energía y zafarnos de eso o sea zafarnos de eso y disfrutar y vivir el presente y me encantó me encantó claro yo creo también en esta temporada en esta época en la que vivimos es aún más difícil el dejar como las cosas y el enfocarte y el valorar las pequeñas cosas de la vida con tanta tecnología el poco tiempo que hay en el que no estamos trabajando o en el que no estamos cuidando no sé a la familia o las mamás cuidando a los hijos o al marido o cosas así estás en el celular o estás en la...